Le vamos a preguntar a Ramsés Raso, especialistas en temas de energía y de petróleo. Ramsés, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué percepción tienes, qué análisis haces con respecto a la explosión del día de ayer en Salamanca, en la refinería de petróleos mexicanos? Sí, fue en el área de almacenamiento, donde van los camiones y cargan los combustibles que se despiden ahí. Lo que estaban ahí, estaban haciendo mantenimiento en la parte donde se vende lo del combustorio. Ahí es el inconveniente. Dicen que se han relajado los protocolos de seguridad en Pemex, que a falta de recursos han preferido recortar en áreas como son mantenimiento y prevención. ¿Qué opinión te merece? Bueno, lo que tenemos que realizar es lo siguiente. Pemex debe de concentrarse en dónde debe tener el negocio. Como por ejemplo, ahorita estamos viendo los sistemas de almacenamiento y vemos la temporada abierta, que el lunes ya vimos que se van a entregar hasta el día fin de mes por los problemas que se tuvieron de la licitación. ¿Qué es lo que vamos a hacer con todo esto? Pemex tiene que quedarse solo en la exploración, extracción y en la parte de servicios de perforación. Eso es lo que tendría que estar viendo Pemex. Pero en este caso, en las refinerías que está manejando Pemex, ¿qué se tendría que hacer? ¿Que las venda? ¿Que la seda? ¿Qué habría que hacer? Bueno, en la refinería lo que tendría que realizar es, uno, tiene que buscar aliados y esos aliados tienen que darle la inversión necesaria para darle un mantenimiento a las refinerías, pero ese mantenimiento debe estar basado a un tiempo, es como si uno tuviera un carro modelo 1980, pues ya no se llama así. Se va a servir para un periodo de tiempo y de ahí tiene que conseguir una refinería nueva para que no incremente los gastos de mantenimiento. Sin lugar a dudas, se está desmoronando Pemex, ya se le está viniendo el techo encima y ni siquiera han tomado la precaución de poner unas vigas para detener esta caída. ¿Tú consideras que así va a seguir la situación? Si Pemex continúa de esta misma forma, sí, porque acuérdate que le hemos recibido el presupuesto, su deuda se ha incrementado, el 58% de lo que gana Pemex de sus ventas van directamente a los apagos de derechos e impuestos y esa es una empresa que antes de impuestos genera una utilidad por arriba del 35%, que son muy buenos. Ya después de impuestos se tienen una pérdida de 7% negativo. Eso es lo que hay que hacer con Pemex, resanarle sus finanzas para que pueda financiar y tenga negocios exclusivamente que retornen su inversión. Bueno, pues no hay que asustarnos tanto entonces. A ver cuándo lo hace Pemex, porque las explosiones, bueno, como la del día de ayer, sin lugar a dudas, están latentes. Muchísimas gracias, Ram Césped, por el análisis que nos has hecho el favor de hacer con respecto a lo que sucedió ayer con Pemex. Buenas tardes, que tenga un buen fin de semana. Igualmente, hasta luego. Ram Césped, razoanalista del periódico El Punto Crítico en temas de petróleo y energía. Bueno, mire, ¿qué le voy a decir? Pemex no tiene el dinero para poder pagar mantenimiento de las refinerías. Algunas refinerías tienen los mismos tornillos que se le pusieron en el año de 1914. Cien, más de cien años tienen esas refinerías y no se les ha metido un solo cinco. ¿Qué esperan? Pues esto que está sucediendo. Y además, los protocolos de seguridad que se aplican tienen costo, tienen cuadrillas de personas que hacen las revisiones, en el ámbito de seguridad y demás. ¿Qué han hecho? Las han reducido, los han despedido y a las empresas que les contrataban servicios, pues les pagan menos y también recortan en los sistemas de seguridad, poniendo en peligro la vida de las personas, por supuesto. Afortunadamente, el día de ayer, solo ocho heridos. Ojalá que no pase a más, que no nos vuelva a suceder lo que en San Juanico o en Azcapotzalco, recordará usted, esas tremendas explosiones. Vámonos, economía y finanzas. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez